El tiempo me castigó una vez más Hace tanto no te veo por acá Y te extraño cada día más Tu olor causa una adicción total Y tu cuerpo me hace delirar Estás curándome y ni cuenta te das Me enamoras cada día más Y estamos encerrados El calor está dominando Nuestra piel se está amando No quiero apartarme nunca de acá Tampoco quisiera imaginar Cómo sería si No te tuviera en mi vida Cada día me gustan más tu piel Y tus besos el antídoto conmigo Eres mi terapia y me haces sentir bien Quiero estar contigo por siempre Y estamos encerrados El calor está dominando Nuestra piel se está amando No quiero apartarme nunca de acá Tampoco quisiera imaginar Cómo sería si No te tuviera en mi vida Construir를 más El calor está amando Gracias por ver el video.